¡Suscríbete al canal! Ya estaréis viendo esto, porque estoy grabando un montón de vídeos consecutivos Y bueno, ya he empezado a desmontar cosas Y me va a llevar el foco, evidentemente El foco, croma, etcétera, etcétera Por eso, pues que si pongo la cam Pues me vais a ver fatal ¿Sabes? Mira esto, fatal Entonces, no pongo la cam Pues se ve fatal Ya que no tengo puesto bien el foco Y... Poco más, así que todos los vídeos que grabe a partir de ahora Y todos los que veáis a partir de ahora Pues serán sin foco Serán sin cam Lo siento chicos, a disfrutar igualmente Bueno, hoy vamos a hacer una run, me gustaría hacer The Lost Fíjate lo que te digo Me gustaría hacer no Tainted, sino The Lost Vamos a intentarlo Bueno, espero que Que sea una buena run, macho Recordad suscribiros si no lo estáis Gracias por el apoyo, activad la campanita También podéis dejar un like Y los mods los tenéis en Discord, en la descripción Al igual que todas mis redes sociales ¿Vale? Si queréis hacer, yo que sé Ayudarme, siguiéndome Con lo que sea También si os queréis hacer miembros En fin, todo está en la barrita de abajo Y poco más, coño Vamos a darle Estoy hablando demasiado A ver, primero Aquí, que rico ¡Pacto! ¿He dicho pato? O pacto Bueno, me acuerdo Bueno, como veis The Lost tiene un dado Es el dado Dado eterno O algo así Tiene Un 50% de probabilidades De rolearte el item Como si fuese el T6 O de hacerlo desaparecer ¿Vale? The Lovers No me vale para nada Creo también Que el dado Le influye a la suerte ¿Vale? Por lo cual Una buena cantidad de suerte Cuando tengamos Perfection Posiblemente Mejore La probabilidad del dado De que no haga desaparecer Qué buena esta bomba, eh El objeto Voy a romperlo todo ¿Por qué? Porque me puede salir un crawlspace ¿Vale? Con The Lost Hay que maximizar Al máximo Los recursos Y yo qué sé Voy a buscar por aquí Las secretas Ahí está Da igual Si dormimos No me va a dar Ningún tipo de corazón Recordad que dormir en camas Es un logro Hacedlo Hay que dormir en 10 camas Diferentes Aquí puede haber un crawlspace O una trampilla hacia abajo Crawspace Nice No hay item Bueno, mucha gente dice que los crawlspace De la habitación de la cama Están en la habitación sucia Y no es así O en la habitación limpia A mí me han salido en ambos Os lo prometo Me han salido en ambos Vámonos La perla mamada Un poquito de rango Uno de suerte hacia arriba Que nos viene muy Pero que muy bien Esto lo vamos a romper también Vaya por Dios Vaya por Dios Y dineros También ¿Puedo tocar este botón? No puedo, ¿no? Bueno, diría que esta habitación ¿Esta habitación es de Repentance? ¿O es del mod de...? Es que me he puesto un mod Que añades a las secretas nuevas Y puede que este sea del mod, ¿vale? Pero bueno Me viene genial, la verdad Una vida extra Otro crawlspace Joder Maximizando Pero es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo Solo puede haber un crawlspace En cada piso Uh, technology El láser solo hace un 13% De mi daño total Pero bueno, es un láser permanente Lo único que no me gusta Es ese tier delay Que acabas perdiendo Me duele un poco en el pecho Perder ese tier delay Pero si mejoramos el daño Technology 2 Está muy bien Por cierto No sé si lo he dicho Voy a por Mother, ¿vale? A por Madre Corrupta Vale, ese uno más uno Hay que llevárselo O sea, cero dudas Vamos a poner una bomba aquí Cuidado Vale, perfecto, tío Welf of Penny Que multiplica el valor del dinero Y monedas dobles O sea, que estamos bastante bien Uh, ¿cómo funciona la mantita Con Holy Mantle? Voy a sacar bastante dinero ¿Cómo funcionará? Supongo que no se stackean ¿Verdad? Igual no vale la pena Blanket y Holy Mantle Se stackearán, chicos Yo creo que no, ¿verdad? A ver Dejadme mirarlo Es que yo creo que no se stackean Si se stackean Doble Holy Mantle Sería increíble Esperamos Lo dudo infinito, tío Blanket Holy Mantle Holy Mantle Dos Se acumula Sinergias Holy Mantle El efecto se acumula Proporcionando dos escudos En las habitaciones del jefe Y si tienes El stopwatch Dice Bloquear daño Con el escudo Activará el efecto De stopwatch Oh My God Vale, continuamos, ¿no? Vaya primer piso Por si estoy grabando ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vaya Primer Piso Cartas Ahí está Voy a devolver dinero A la máquina ¿Puedo conseguir Fields Blessed En el primer piso? Bueno, vámonos No he devuelto Tanto dinero Como he sacado Pero bueno Para eso está el dinero Yo la máquina Ya la llené Vale, qué cómodo La moneda de papá Me tienta Por la suerte Pero igual No es tan worth Teniendo dado Y teniendo batería En la tienda ¿Sabes? Pum Speedball Creo que podemos conseguir Algo mejor que speedball No me desagrada Ojo, eh Pero me encantaría Llevarme un daño Así arriba, tío Buah Qué mala suerte De haberlo sabido Me quedo con speedball ¿Sabes? Bueno, pues nada Vámonos Poder bajado Al piso 2 Y en el piso 2 Entrará Downpour 2 Sí, ¿no? Peloritas Rango Rango Shot speed Es una putada Que me había salido Demonio Porque quería evitarlo Para buscar ángeles Pero bueno Pacto el demonio Sin objetos ¿Sabes? Otra vida Y esto me da Bueno, esto me da Un trinket Pero no creo Que me cambie El trinket ¿No? Contract from below Duplica aún más Oh, mama Vamos a multiplicar Cositas aquí Muy rico Magic age ball Más 15% De probabilidad De planetario ¿Eso es verdad? Más una carta Pero no me lo ha sumado ¿Me lo sumará Para el siguiente piso O algo? Este me hace grande Putada Uff Excited Es tremenda putada Ex lag Es una mierda Speed down Putada Tíos Speed down Es una putada ¿Esto qué se consideran? Ah, se consideran Urnas ¿No? O sea Jarrones No El penique chupado No vale nada Vale Me he podido morir Aquí perfectamente Ojo con este rayo Cuidado No, pero me voy a llevar esto Me podría haber muerto Aquí perfectamente Por el puto Excited Detesto Excited Profundamente Eh ¿Tengo algo para rolear? No, ¿no? Bueno Ah, claro Me supongo que lo del planetario Es para el siguiente piso ¿No? No No va a ser en este Claro Contra From Below Duplica los cofres también Potato Piller Y la urna Mmm Caca Vale, dinerito Pumba Starter Deck Bug of Friends No, por supuesto Puedes llevar hasta dos píldoras Eh, perdón Hasta dos cartas Y convierte todas las píldoras En cartas A ver No me desagrada, eh Pero casi que Prefiero meterle un re-roll Y buscar un champion B o algo así, ¿no? There's Options Me encanta Gracias Me gusta mucho There's Options, chicos Bastante mucho Curset Eye Vale Curset Eye No me renta nada Con Technology O sea, me renta muy, muy poco Eh No Bueno, os preguntaréis ¿Por qué he hecho esto? Ah, bueno Sí que me renta Disparo rayos O sea Me he pegado del todo Porque con los personajes Me suelo pegar mucho Para poner la bombi Que afecte a las cuatro A las cuatro setas Vale Rotten Baby me gusta Así que Rotten Baby Sin daño Bueno, Rotten Baby Es muy bueno, tío O sea, Rotten Baby Es muy, muy, muy bueno La sala súper secreta Hay bombas Por cierto, aquí Nos hace falta velocidad de movimiento Eh Mira, una bomba perfecta Y la llave también me la voy a llevar La sala súper secreta Puede estar aquí O a la izquierda O no Tiene que estar arriba, entonces Aquí El Vegard de la peste ese No es malo Tengo otro Jolly Mantle, ¿no? Tengo doble Jolly Mantle, tío Eh Espérate Vamos a ver Qué hay aquí dentro Ah, es verdad Que no hay nada Qué asco Vale, pues nada Estas dos cosas me sirven Me están dando pura mierda, eh Pura mierda, chicos Nada de daño Necesito daño, eh Ah, pues sí, mira 15% más de planetario Ole No tendría que haber entrado En el pacto, macho Pero bueno, como entré Entré antes, ¿no? Aunque no ha contado, creo La entrada de antes Creo que no ha contado O sea, la de cofre Caquita petrificada Bueno, échala ahí Orbital que refleja proyectiles No está mal, eh No es nada malo, eh Nada, nada malo Si pudiera conseguir un BF Vale, vamos a coger esto Voy a conseguir Voy a coger esto Y esto, ¿vale? Y esto le voy a dejar meter Un redroll Bueno, estoy a la hecha de Notch Esto es un arma, ¿vale? O sea, este no es el pico normal Esto es un arma O sea Das hostias con él Pero No sé Compost Con Rotten Baby Tampoco es que sea Mira, ambas cosas no están mal, eh Me lo voy a llevar Esto y esto Y a ver si me acuerdo De no esquipear el sueño Vale, esto creo que lo voy a renolear, eh O sea, no está mal el salvaproyectiles Pero necesito algo de daño, chicos Vale, esto es daño Así que creo que es cuando recibes tu daño, ¿no? Ah, no, cuando matas Uno de quince De probabilidad de ganar 0,5 daño Cuando matas a un enemigo El efecto dura Toda a la habitación Qué basura Vale Oye, qué habitación más rara, ¿no? Para este boss Sin charcos de por medio What? Debería haber charcos Ahí tenemos el perfection Vale Esto me encanta Gracias Salgo de daño Me tengo que ir al perfection, ¿vale? Cien por cien Y aquí Joder Vale Me salvaría el culo Un lupus coales Muchísimo Va a girar Me puedo morir, ¿eh? Me podría haber muerto Cambio en Conception No me vale de nada, tío No puedo recibir daño Si se queda abierta Bueno, habría estado bien Que se quedase abierta, ¿no? Vale que buscar la llave Y bajar a minas Algo de daño Con el pentagrama Nos ha venido Muy bien, tíos Esto es tier delay ¿Me vale la pena? Creo que no Bueno, me vale la pena Para cargar más rápido esto Pero creo que podemos Conseguir algo mejor ahí, ¿eh? Cogerlo E irnos Con the moon El alma de Eden Vale, pues va a ser una cosa Podemos activar aquí El alma de Eden Pero creo que si salgo Desaparece O sea, si salgo Pierde el efecto El alma de Eden Es lo que no sé, tío O sea, si yo lo uso aquí Empezará a activarse El efecto De De Tainted Isaac ¿Vale? Que se rolea entre dos cosas Pero claro Si yo salgo Desaparecerá el efecto El alma de Eden Es lo que no sé Hay que probarlo, ¿eh? La única forma de saberlo Es probándolo Alma de Eden Un momento Me dame la puerta Perdón, perdón Disculpadme Que me han traído aquí la cena Pero claro Me gustaría cogerlo Oh, pues me vuelven a llamar Ya estoy, perdón Vale ¿Entendéis lo que quiero hacer, no? Activar el alma de Eden Para escoger entre dos objetos Ah, pero esperate un momento Podemos soltarlo aquí No me había dado cuenta Puedo hacer esto Soltarlo Perdón, vale Estoy llenando Ahora sí Jugar maestra, coño Ah, no Pero esto me rerolea El objeto del suelo Bueno ¡Oh! Maravilla Maravilla Vale Deja esto aquí Cógete esto Cógete esto Y nos vamos The Lovers no me vale para nada ¿Y esto qué es? Uh, remueve los efectos de maldiciones Vale Pero no me lo va a poder llevar Bueno, sí puedo Déjalo ahí Me lo puedo llevar para el siguiente piso O sea, para lo de la llave Ay, qué malo soy Vale Mamma mía Mamma mía Cuántos regalitos Ay Tío, se me está cayendo todo Vale Vale Gente, voy a terminar el cenar Mientras hablo con vosotros Para jugar tranquilo, ¿vale? Es que estoy tenso jugando Mientras todo se me cae Está guapo el Tinted 2 Bueno, no es Tinted Los cuernitos y el símbolo de interrogación En la puta frente, tío Esto está quemado No da igual Bueno A partir de ahora, gente De cuando me mude Habrá más directos en YouTube Y más largos Porque solo os hago de 30 o 40 minutos Eh, 30 o 40 minutos, sí, hombre De 3 o 4 horas, como mucho Me gustaría hacerlos más largos, ¿eh? Me gustaría bien poder hacerlos más largos Gracias por todo el apoyo que me dais De verdad, por ver los vídeos, por los likes Por los comentarios Gracias a los que os habéis hecho miembros Y a los que estáis cada día Bueno, cada día En los que estáis en todos los directos Que si alguno no se ha enterado todavía Hago directos todos los domingos, ¿vale? De Isaac Dinero Tío, esta ropa está saliendo demasiado bien Y me está dando miedo Todo está saliendo bien ¿Aquí hay algo? No Sí, me imagino que si ya lo cogiste en el normal En el reverso no está, ¿no? Reverso, espejo Llámalo como quieras La verdad que Contract from Below Y uno más uno Es un combo muy bestia, ¿eh? Es que es un combo muy bestia Porque no solo te duplica Los consumibles Sino que te duplica esa duplicación ¿Sabes? Duplica la duplicación Uf, Dios La que me acaba de librar ahí Hola Vale Dolly es Tier Delay Creo que me voy a llevar la cuchara Porque estoy muy carente De velocidad de movimiento Por lo cual Mejor Asegurar Buah Qué chulo soy, ¿no? Vale ¿Dónde estará? Uf Ese Dagaz Me gustaría llevármelo En verdad, ¿eh? Si tuviera estar de rec ¿Dónde estará la sala secreta, gente? Puede estar arriba Puede estar a la izquierda Voy a buscarla No tengo ninguna excusa Para no buscarla, ¿eh? A ver La única alternativa es O aquí O aquí Yes Ah, qué saco Son espochos No me interesan en absoluto Ah, este Dagaz Sería guapo, gente Cuánto dinero En esta run Qué barbaridad Cantia de dinero Lápiz y judía Era el lápiz Era el lápiz y la judía El lápiz me puede venir muy bien Bueno ¿Cómo coño funciona el lápiz? ¿Con technology? Porque si no disparo Tiraré un megachorrete De láser Hay que averiguarlo, ¿eh? Hay que averiguarlo, mis panas ¿Y los otros botones? Ah, para llegar a ellos, ¿no? Oh, mamá Vale, ese restock Me acaba de poner Un poco cachondo, ¿eh? Y el diplopia Evidentemente me lo tengo que llevar Aquí puede ocurrir Una cosa muy cheta Y es que Me salga Pacto con el diablo Y que en el pacto Con el diablo Haya un brimstone Como haya un brimstone Os voy a mostrar La sinergia más poderosa Del juego Bueno, no es la más poderosa Pero es muy buena Pero estoy tomándome Un sumito, ¿vale? Sumito de melocotón Me limpio un poquito la boca Con la servilleta Y ya estaría Vale, me tengo que llevar Diplopia Después Oh, el cupón, tío No está nada mal Tampoco Bueno, pero el cupón Es un poco irrelevante Con este personaje Cuidado con esto Odio a esos enemigos De verdad Los odio profundamente Mierda Joder, Gerier Es que De verdad Que disparen cosas Así en diagonal Tan raro, tío Me cabrea Mierda, amnesia ¿Esquipeamos el tesoro? No Voy a cogerlo Vale Sala del boss Hostia Un forget me now Pero chicos Que cojones Me están dando, tío Vale Esta es una De las salas secretas Del mod Que os mencionaba ¿Vale? Lo que haces es darte Objetos activables Objetos activables Que Por los que hay que luchar Contra voces Normalmente O gastar muchos Consumibles Forget me now Uff Forget me now Está muy bien Vale, espérate Papapam Tengo muchas cosas que hacer ¿Cómo me organizo? Tenemos que utilizar Diplopia En la sala del demonio Pero primero tengo que ir A la del tesoro Porque voy a Rerolear O no Ah, no sé, tío Es que me gustaría Coger el lápiz ¿Eh? Porque quiero averiguar Cómo funciona Quiero ver cómo funciona Con technology Qué locura Además Llava de mamá Vale Me he arriesgado mucho Con esos dos cofres Porque podría haberme salido El pacto ¿Sabes? Esto es lápiz Y esto es una judía Voy a coger esto Porque quiero ver Cómo funciona Si es que funciona Ah, mira Cada X tiempo Cada vez que suelto Y disparo Cada vez que suelto Y disparo Pochete, chicos Bueno Hay que ir a por Diplopia Y matar al boss Vale La serpiente Esta Tornfoto Y Marrow Déjalo ahí Por si acaso Tío Gente Si aquí sale un Brimstone Posiblemente Me convierta En la persona Más feliz Del universo Bueno Espérate 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 Que podemos hacer esto Oh, qué pena Tío Bueno Pulmones de monstruo Con The Width ¿Cómo funciona el monstruo? Me lo va a llevar, eh Pero espérate 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 Es que tengo que gastar Diplopia Tengo que gastarlo Sí o sí Porque voy a tirar Forget Minow Por lo cual lo voy a perder Así que Tenemos pulmones de monstruo ¿Cómo funciona The Width? Disparo lágrimas Normales, ¿no? Pensé que dispararían más rayos O algo así Vale Parece que monstruo anula Monstruo anula Curset Eye Tecnology 2 Monstruo Monstruo no, perdón The Width Disparo en diagonal The Width A Tecnology 2 A ver A ver Sinergias Mmm Al tener Monstruo No, espérate Dice que con Technology 1 Disparará dos láseres Al mismo tiempo Hostia No lo sé Es que sería una liada Coger The Width Si disparo en diagonal Con The Width Va a ser una liada Absoluta Y monstruo Ha sido una cagada Vamos Me acaba de quitar Curset Eye Pero bueno Que con Curset Eye Al menos disparaba varios láseres Al mismo tiempo ¿Sabes? Ah, no sé chicos No sé si coger The Width Es que no veo ningún tipo De sinergia A ver The Width Isaac A ver si la descripción De The Width Lo pone Curiosidades Por Dios Estoy mirando ¿Vale? No pone nada ¿Eh? Nah Nah Dispara en diagonal Yo creo Nah Esto va a ser una locura Chicos Pero es doble The Width ¿Sabes? Es que es doble The Width ¿Qué pasa si cojo doble The Width? Hay que echarle huevos a la vida Chicos Ah, pues mira No ha pasado nada ¡Oh! Vale Disparo un montón de direcciones Tier Delay estaría bien Pero creo que Va a ser mejor Rerolear eso ¿Verdad? Con el dado Rerole y Forget Me Now También podríamos Coger el dado Batería No había estado bien Una batería 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 Fuck Me habría gustado Me habría gustado Rerolear esto Pero bueno Es que voy a perder el dado Así que Doble The Width ¡Pum! Dios Que porquería Más grande Esto me da un trinque Que no me vale para nada Y esto me da píldoras Que no me valen para nada ¡Wow! Somos Mother Infested Y Exlax Que es una mierda No vale para nada Pues nada chicos Forget Me Now ¿No? Pa pa pam Buenas noches Hoy va A ver si puedo hacerlo ¡Ah! He perdido el dado ¡Qué rabia tío! Yo creo que los activables De los personajes Deberían estar en el pocket O sea Abajo a la derecha Bye bye Jolly Mantel Range down No gracias ¡Puf! Vale Lo que pego con monstruo Es bastante curioso Pica al ojo Es bastante curioso Lo que pego con monstruo Lo que tardó demasiado En cargarlo Tarda mucho En cargarlo Tío 23 de suerte Oh Daño Caja de Pandora Voy a utilizarla aquí Vale Joder macho Qué mala suerte La araña PhD Mierda No quiere comprar esto Lo compro sin querer Espérate Voy a tirarlo aquí Voy a acabar liando Y morirme 23 de suerte ¡Pum! No Vale pues Me llevo el PhD Me debería llevar el PhD Dios que borrada le he pegado Hormonas Por supuesto Por supuesto Y... Vamos a buscar la llave Vaya borrada Vale Podría estar aquí La habitación secreta No pude ¿No? Sí Sí puede O aquí arriba Vale Ese chiquitín me gusta Pero claro Ese chiquitín Lo único que puede darme Son objetos de vida Bueno también puede darme El mapa O la brújula Pero Son objetos bastante secundarios ¿No? Bastante low tier Vale Esto me viene increíble Chavales Momento Para llevarme el PhD gratis Me he saltado La animación Del sueño Siempre lo hago Tío Que rabia Vale Vamos a llevar el puto PhD VF me lo toque llevar También Porque VF Hará crecer a mi Rotten Baby No es una gran prioridad Si no me lo puedo llevar No me lo llevo Pero No es nada malo Ahora se lo convierte Un rage Yo creo que deberían Meterle un rework A la suerte Tío ¿Qué quiero decir? Que estaría guay Que a medida que tengas Valores de suerte Ridículos Como tengo yo ahora Empezasen a pasar Cosas raras En plan A limpiar una habitación Te salga Te de un objeto ¿Sabes? De pedestal Por ejemplo ¿Entendéis? Que por ejemplo Que un boss se muera solo Una probabilidad bajísima ¿Sabes? Que con 23 de suerte Haya un 1% De que al entrar en la habitación El boss se muera solo Cosas así Tío Molaría un montón Yo creo Yo creo que molaría bastante Que ocurrieren cosas así De random Caja sorpresa Creo que es lo mejor ¿No? ¿Qué nos puede pasar ya? Pointy rip Una basura Pero bueno Este es el dado De las estadísticas No me suele gustar La verdad ¿Qué hay? Brújula No veo Coño Joder macho Oh un corazón de alma Nice Estupendo Bote de píldoras Bueno Si puedo me lo llevo Dos cofres Dentro de uno Que guay Vale Dinero por favor Maravilloso Cuidado que no me de eso Si me da eso Y me quita el jolimante Estoy fuera Librar la anarquía No está nada mal Para sacar Bookworm Habitación secreta ¿Dónde puede estar? Aquí no Evidentemente ¿Puede estar aquí? Que sitio más raro ¿No? Para la habitación secreta Voy a intentar buscar El objeto que me falta Este ¿El bote de píldoras? Vale Burp Mira rango Pum Con burp Es una mierda Lo que acabamos de hacer Pero bueno Nada Voy a llevarme esto Y la sala Súper secreta Bueno Estamos en Por cierto Minas 1 Todavía estamos en Minas 1 Wow Yo pensé que estábamos En minas 2 ya 45 minutos de partida Lol No vale la pena Hacer un Eso por un Pintalaz He vuelto a quitar La animación Tío He vuelto a quitarla Es que nunca me acuerdo De verdad Son tantos años ya Saltando esa animación Tantos años Que no me acuerdo Joder Que mierda de tienda Por favor Bastante mala esa tienda Muy malarda Cuidado con los fuegos De estos tíos Los odio Batwing Probabilidad de volar Cuando me Otro trinket A ver Cómo funciona esto Con láser Porquería Hago bastante daño Con láser 1.1 Mira Buen daño Aquí hay que buscar la llave Que me olvido Y la cagamos Va La uña Qué asco Ahí no puede estar Gerier Pero puede estar aquí O puede estar aquí Wow Corazón eterno Si fuese otro personaje Tendría Creo que los 12 corazones ya Porque he cogido un montón De corazón eterno Pero un montón Y objetos de vida Creo que también Por cierto El lápiz de labios En Repentance Ahora te da un corazón Por si no lo sabíais Te da un contenedor de corazón Vamos a romper esto Por si sale un Magic Murson Bueno No es Magic Murson Pero es un Mini Murson Que está bien Segundo objeto de hongos Tengo dos El hongo verde Que cogimos al principio El de la vida hacia arriba Es súper Extremadamente raro De ver ese ítem Vale Cuidadito Vale Que no me peguen las arañas Porque Me quitan Holy Mantle Y al salir Insta Shot O sea One Shot muerto Píldoras de Range Chop No vale empana Unidentified Stem Cells Wow Otro objeto de vida Maravilloso Maravilloso Que grandísima experiencia Vale Buen servicio mamá Nos vamos chicos Vámonos 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 ¿Es una roca marcada? No ¿Encontramos las dos habitaciones secretas? No Me faltaría una Pero bueno Vale Este boss me puede joder Bastante ¿De qué manera? Con las rocas estas Que atrae Es que claro Como no veo Que ataques hace Vale Perfecto Estamos muy jodidos Por eso digo Este boss me puede joder Muchísimo El segundo Es Holy Mantle Fuera Vale ¿Qué falta? Uff Está cheto Lo del Holy Mantle ¿No? Lo del doble Holy Mantle Uh ¿Tercera jeringuilla? ¿Puede ser? Hormonas Sintol Perfecto Spoon Bien chicos Perfecto Va Tenemos el cuchillo ¿No? Demon Party Bueno Guardala Joder Qué asco de boss Es que no me gusta no ver Es lo que más odio de Isaac Y yo creo que deberían Poner una opción De hacer zoom out ¿Sabes? Para poder ver Lo que me viene por arriba Tío Porque odio No ver Me pasa lo mismo En Gridier Tío Me pasa exactamente Lo mismo en Gridier El dedo de la suerte Si pudiera comerme Los trinques Con marbles Bueno Con pildores de gulp Mejor Que con delos No puedo recibir daño Vale Pim pom 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 Vale ¿Puede haber alguna píldora Aquí que me valga la pena? ¿Qué píldora podríamos buscar? Bueno Walking on Sunshine Speed up Ya estamos a tope Dos cofras grises No, gracias Pa-pa-m-pim-pam Pa-pa-m-pim-pam Je Buena Aparecen más píldoras Uh Si pudiera llevármelo Tío Ah Necesito poder llevarme Más de un trinquet Dos trinquets El Billy Button ese O sea El ombligo Me vendría muy bien Me pesa mucho No haberme llevado BF Tío Esto no vale de nada ¿No? Bueno Incrementa el tamaño De la lágrima Me quita rango Me quita shot speed Lo cual me da exactamente igual ¿Aumentará el tamaño del láser? Dead onion Es que se incrementa el daño del Del láser Dead onion Isaac A ver Notas Incubus Interacciones Sí Incrementa el tamaño del láser Bueno No muy apreciable Pero supuestamente sí Supuestamente es más grande El láser No se aprecia mucho Pero Debería serlo ¿No? Puf Que borrada Vale Cuidado con los Con estos cabrones Que meten como una bofetada Los odio Cofre Entre otro cofre Maravilloso Something wrong Que asco de píldora La verdad Cuidado Carta de strange Y esto es Huge grouse Me gusta tío Strange O huge grouse Que huge grouse Te hace muy grande Entonces Para la hitbox De modder Puede ser un problema Voy a utilizarla Con este boss Para que lo veáis Es una carta Bastante guapa O sea La animación De la carta Y tal Ostias Casi nos vamos Al puto pozo Gente Está guay Broken stopwatch Nos puede dar la partida El broken stopwatch Mira Doble activable Tarot cloth Multiplica el efecto De las cartas Dios Vale Esto hace aparecer Dos beggars Cuidado con el de Con el que me mata Vamos a quitar A este tío De aquí Porque me pone Muy nervioso Porque básicamente Tocarlo Es morir Y a ver si el beggar Se porta bien Y nos da Yo que sé El mapa Ya tenemos brújula Buah Cabrón Uff Strange Strange no se acumula Es la única Bueno Creo que es la única Carta A la que no le afecta Tarot cloth Creo Vale Aquí puedo morir fácilmente Que este baje es jodido Vale Joder Bueno Pese el divorcio Un poquito Tier delay No viene mal Mmm Dice back Esto me ha dado Va Esto es una porquería Bueno Espérate No Porque Podría sacrificarme Bueno Me sacrificaría La araña Y el rotten baby Que no es que sean Lo mejor del universo Pero Eh Tengo que hacer algo Tiene que hacer algo Chicos Ah Strange Voy a coger mi carta Que ahora donde la deje Aquí está Vale Strange Y se va a afectar Por tarot cloth Y Para abajo ¿No? Más solo dos Perfecto Aquí tengo que tirar La carta Esta que Ah no Eso es cuando vas a por A por the beast Bueno Voy a pelear Sin saber lo que voy a coger Podemos ir hacia arriba Para buscar el tesoro Reemplaza todos los cofres Por cofres cerrados Excepción Los megacofres O sea Por los cofres dorados Supongo ¿No? Eh Spoonbender Para Para los familiares No está mal Me salgo rápido No sé que me joda Speed up No vale de nada Drowsy Drowsy Ah pero Drowsy ya no funciona Como funcionaba antes Ahora funciona como Excited ¿No? Que permanece durante un tiempo Y tal Vale me llevo esto Polydactyly Polidactyly me permite Llevar Dos cartas The Hanged Man No vale para nada Tío Voy a llevar Drowsy Y tirarlo En Mother Vale Cuidado con esto Que estos explotaban ¿No? Temperance Máquinas de sangre No Es que no voy ni a Ni a cogerla O sea Ni a usarla Ni nada Me da igual ¿Cuánto daño me da esto? Eh 071 El único objeto Maligno Maldito Que tengo Es el pentagrama Creo Vale Pues vamos a gastarnos Nuestro dinero Geri Es bastante tonto Aquí Uden Nickel Nickel de madera Vale Está bien De ladder Y Sharp key No Bueno Tengo un montón De llaves ¿Cuánto quitará eso? Hostias ¿Cuánto daño le ha hecho? A ver Oche What Vale Vale Tengo que coger el negativo Me da igual ¿Qué es esto? Cabeza de guppy Cabeza de guppy Me gusta más que la llave La verdad Vale Corazón Está listo Esas lágrimas Deberían desaparecer Coño Esas que quedan Por ahí flotando Deberían desaparecer No es Vale Nos vamos Vamos chavales Va la cosa bien Aguantemos La pata de cabra Ya no hay planetario Hemos ido con 16% De planetario Toda la run Y no ha habido suerte Qué mala suerte No ha habido suerte Qué mala suerte Voy directo al boss Yo creo Cuidado con esto Eh No sé No sé qué me ha quitado El El holy mantle No sé qué ha sido O sea Lo que fuese No lo vi venir Os lo prometo No lo vi venir The left hand Evidentemente no Por aquí no es ¿Qué hay aquí? Bueno O sea Puede haber cosas interesantes En ese cofre Un gapler Por ejemplo ¿Sabes? La grapadora Que es muchísimo daño Pero Mejor no arriesgarse Tío Cuando la cosa va bien Mejor no arriesgar Yo creo Arriesgar es bobada Buenísima Lo que aguanta Este boss Vale Tenemos squeezy Que es 0,4 Y esto es en el ojo izquierdo Solo Un 28% En el ojo izquierdo Pero bueno El láser lo disparamos Por el ojo ¿Qué ojo es ese? Ese es el ojo derecho Si miramos a Isaac de frente Ese es el derecho Si le miramos Perdón Si le miramos Desde su perspectiva Derecho Si le miramos de frente Es el izquierdo No sé si el airdrop Funcione Yo creo que me voy a dar Squeezy mejor 0,07 Wow Sí Vámonos En realidad La suerte No me está valiendo Para nada No tengo ningún tipo De sinergia En las lágrimas Podría quitarme El trinket Perfectamente Si me sale algo mejor Eh ¿Hacia dónde chicos? Uf Que asco Screw Si me saliese algo guay En los trinkets Curvet Hon Vale, esto me gusta Creo que eso va a ser mejor que la suerte, fíjate Porque esto te da la probabilidad de disparar Dientes, que hacen un montón de daño Me encantaría darme perfection y los dientes A ambas cosas Tiraría dientes en cada lágrima Hace posible un segundo planetario Los planetarios pueden aparecer en el útero Eso es muy bueno si lo consigues de un inicio Muy, muy, muy bueno Pero a estas alturas ya no renta para nada Vale, que me das No El fusible ese no me gusta nada Muere cabronazo Ay, por aquí no es, chicos Me he equivocado Estoy un poquito tenso, eh No os voy a engañar Vale Vale, que me das Red patch Nope Vamos Deseadme suerte, ¿vale? He tirado el drowsy Que poco daño hago, ¿no? Ay, que lo tiro al strange ¿Durará todo el combate el drowsy? Parece que dura todo el combate, ¿no? O dura 30 segundos Como el excited Vale, esta fase es más fácil que la anterior, eh Ok 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 Vamos bien Vale, estas lágrimas son jodidas de esquivar, eh Pero si nos concentramos bien Ahí lo tenemos Tira por la derecha Izquierda Y te mueres Uy, aquí tenemos a Mother, chicos Muerta Facilísima Asquerosa Una cosa Se habrán Se han juntado ¿Será que se han juntado Los dos efectos Del reloj Y de drowsy? Porque iba extremadamente lenta, eh Y hasta aquí Hemos completado The Lost A Lost Soul A Lost Soul Es un familiar ¿Vale? Que funciona exactamente igual que Que Tainted The Lost O sea, si recibe un hit Tu familiar se muere ¿Vale? Pero si consigues sobrevivir Todo el piso En el siguiente piso Te da dos corazones de alma O te da un objeto de pedestal De ángeles O sea, es brutal Es un objeto increíble El único problema Es que tienes que mantenerlo con vida Es un familiar que está al lado tuyo Chiquitito ¿Vale? Como un orbital Si recibe un hit Muere instantáneo ¿Vale? O sea, el familiar Tú no Y si consigues sobrevivir Todo el piso En el principio del siguiente Te da dos corazones de alma O un objeto de pedestal De ángeles O sea, es una locura Lo que pasa es, claro Mantenlo con vida Si tienes cojones Bueno, chicos Brutal esta run Bastante brutal Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Recordad ¿Vale? Eh... ¿Dónde está? Aquí Perdón Recordad que Os podéis suscribir Que ayuda mucho Activar la campanita A seros miembros Si queréis Venir al Discord Seguirme en mis redes Todas esas cosas Que ayudan mucho Y son gratis Bueno, ser de miembro No es gratis Pero todo lo demás sí Nos vemos, chao